Límites fronterizos, conversaciones restaurativas en cuarentena, son un encuentro formal, pero también afectivo con nuestros pares del mundo de la conservación y restauración. Estos diálogos son un tercer acercamiento entre el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Gracias a estar con ustedes acá en la provincia de Santa Fe. Estoy en la Escuela Provincial de Artes Visuales, profesor Juan Mantovani, una institución de más de 80 años de existencia, con un patrimonio muy valioso para la región. Estas paredes me dieron transitar la escuela secundaria, el nivel superior. También tuve la suerte de dictar distintas cátedras, y en este momento tengo el gran desafío de la conservación y restauración de su patrimonio. Tuve una formación académica en este lugar y en otros, en este país y también en España, y bueno, ahora tengo que volcar todo eso que aprendí, todo eso que tuve la posibilidad de acceder, devolverlo a este lugar porque es muy importante la conservación y restauración de aquellos bienes que tienen un legado para transmitir a las nuevas generaciones. Y qué mejor que agradecer a estos maestros, a estos profesores que tuve y conservar su obra. Desde tu perspectiva, ¿considerás que la investigación juega a favor o en contra de los procesos restaurativos? La investigación histórica es fundamental para la conservación y la restauración, por muchos motivos. Primero, la sociedad elige determinados bienes, ya sean artísticos o no, conservar y restaurar. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje que transmitir y ese mensaje es el que tenemos que conocer a través de la investigación. Tenemos que conocer con qué materiales fue construido, en qué contexto histórico fue creado, para poder transmitir a las nuevas generaciones el deseo de que eso se mantenga en el tiempo porque nos enseña a vivir mejor. ¿Nos puedes compartir tus aprensiones entre conservación y restauración? ¿Por cuál abogas? Bueno, conservar es prioritario. Todas las personas podemos y debemos conservar el patrimonio. Es algo instintivo el ser humano el conservar los bienes que son necesarios para nuestra existencia y tenemos que educar y trabajar en que la conservación del patrimonio sea también muy importante en nuestras vidas. Hay que tratar de que no se llegue a un deterioro que amerite una restauración. Una restauración siempre tiene que ser una intervención hecha por especialistas. Bueno, a veces el paso del tiempo es necesaria una intervención, a veces una mala manipulación, un traslado, un sistema de montaje inadecuado, generan un deterioro en la obra que es necesario restaurar. Pero siempre para mí es prioritario evitar ese daño y que seamos cada vez más personas las que cuidemos y conservemos el patrimonio. Así que prioritario la conservación de los bienes patrimoniales. Bueno, y para terminar, quiero compartirles un pensamiento que tuve y que lo mantengo en el tiempo y que es una gran responsabilidad que tenemos aquellas personas que trabajamos en pos de la conservación y la restauración. Que tiene que ver más allá de los bienes tangibles o intangibles que tratamos. Tiene que ver con incentivar a otros a que hagan esta labor a futuro para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Gracias.